Aún cuando las autoridades gubernamentales en los municipios montañosos de la provincia de Granma mantienen el vínculo con sus pobladores, la vida en la serranía implica hoy grandes retos para quienes allí viven y laboran. Así lo pudo constatar la visita de representantes de cinco comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular al recorrer en varios grupos de trabajo decenas de comunidades del Plan Turquino. El programa, creado por Fidel hace 35 años, está diseñado para lograr el desarrollo socioeconómico y cultural de forma armónica en esta región estratégica para el país donde aún persisten insatisfacciones. Se trata de la sensibilidad, que es algo que siempre nos enfatizaba el comandante jefe. Hay que tener sensibilidad para poder abordar los problemas de la población. Tenemos que ponerlo en el lugar de la persona que tiene el problema. Aquí no hay productos naturales que es suficiente para abastecer la farmacia y no estoy hablando de que se acabó. No, no, no. Es que no hay. No hay. Lo que se distribuye es un muchacho y se acaba enseguida porque la población ha ido adquiriendo cultura en usar la medicina. A este programa hay que ponerle un impulso diferente para dejar los problemas más complicados, que no dependen de la voluntad de nosotros, y ir minimizando, ir quitando pedacitos como nos están indicando. La visita nos ha demostrado que nos quedan un grupo de problemas. Unos que necesitan de ayuda del país, pero hay un grupo importante de elementos que tiene que ver con la atención. Que desde cada uno de los organismos de la provincia y desde cada uno de los municipios se le da al plan turquino. Como explicó Martín, que es una prioridad. En los próximos días, las comisiones de atención al plan turquino en cada municipio darán seguimiento a los planteamientos de la población en los seis territorios que ocupan la serranía granmense. Un proyecto de desarrollo cafetalero comenzará a implementarse próximamente aquí, financiado por las Naciones Unidas y el gobierno cubano, donde se incluyen otros renglones como el cacao y el desarrollo sostenible de forma general. El intercambio de los diputados con la población, trabajadores en diferentes centros laborales y con delegados y autoridades del Poder Popular, se realiza a propósito de la rendición de cuentas del gobierno de Granma al Parlamento cubano en el mes de julio. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.